La música y los mitos, investigaciones etnomusicológicas. María Luisa de la Garza Chávez, Carlos Bonfín, editores. La música y los mitos, investigaciones etnomusicológicas, aborda lo musical humano desde las macroestructuras antropológicas hasta su uso como herramienta política para el empoderamiento y la visibilización de sectores subalternizados. Partiendo del papel de la música en mitologías indígenas y en la mitología griega, llega a prácticas actuales como las antorchas guadalupanas musicalizadas o iniciativas de jóvenes compositoras que trastocan la hegemonía sonora tanto en escenas locales como en escuelas de música. Las investigaciones etnomusicológicas que aquí se presentan tienen dos contextos predominantes, el sur de México y el nordeste de Brasil. Los invitamos a conocer este y otros textos disponibles en el repositorio institucional del SESMEC.